de la mañana con treinta y ocho minutos a esta hora está en nuestros estudios y le damos una cordial bienvenida a María Sara Gijón, ella es la directora del SERCOV, del servicio de compras públicas, esta institución que tiene a su cargo, la adquisición de productos, de servicios para el estado ecuatoriano, esta vez queremos concentrar el trabajo de SERCOV en la subasta inversa en la que está empeñado el gobierno a través del Ministerio de Salud para la provisión de medicamentos del cuadro básico de de la red pública de de salud. María Sara Gijón, bienvenida a Ecuador a las siete, buenos días. Bueno, muy buenos días, un saludo Freddy, un saludo también a todas las personas que nos están escuchando, efectivamente el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOV, que actualmente dirijo, es el ente rector de la contratación pública, es también el ente regulador, también somos ente de control, es decir, nosotros tenemos control ex ante, es decir, hasta justo un segundo antes de la firma y de la ejecución de los contratos, y en el caso de la subasta inversa corporativa de medicamentos, justamente es un trabajo que lo venimos realizando con los distintos subsistemas de la red pública integral de salud, léase, Ministerio de Salud Pública, IES, ISFA e ISPOL, desde el año pasado. Con el decreto ejecutivo del señor presidente de la república, Guillermo Lazo Mendoza, 337, que fue emitido en el mes de enero, y la resolución 122 de nosotros, del SERCOP, pudimos empezar ya con la subasta inversa corporativa. No estamos planeando la subasta, estamos en plena ejecución de la subasta inversa. ¿Qué es esto de la subasta inversa? Muchas personas no la entienden. Bueno, la subasta inversa corporativa de medicamentos, en este en este caso, es un procedimiento de contratación pública que lo que nos permite es escoger los proveedores y obviamente los medicamentos, en este caso, que el Ministerio de Salud Pública solicitó que nosotros incluyamos en el catálogo electrónico, también conocido como repertorio de medicamentos. ¿Qué significa esto? Pues nosotros el año pasado recibimos de la señora ministra de salud, Jimena Garzón, a quien saludo porque estaba escuchándola mientras venía para acá. La señora ministra de salud, en representación, obviamente, de toda la República Integral de Salud, nos hizo llegar el listado de los setecientos ochenta y un medicamentos que debían formar parte de esta subasta inversa corporativa de medicamentos. Vale mencionar algo que escuché mientras venía hacia acá, que lo decía Jimena, y quiero reiterar, recordemos cómo es que nosotros, como gobierno nacional, encontramos el Ecuador el año pasado. Nosotros encontramos un país con muchas debilidades. Recordemos, además, que estábamos en plena pandemia y sin vacunas. Así que lo que no podemos negar es que el sector de la salud efectivamente había volcado todos sus esfuerzos a la atención de la pandemia y por una serie de circunstancias había dejado de lado todos los otros temas del sector salud. Nosotros, y la misma Jimena Garzón, como ministra de salud, y todos los subsistemas, ¿no? Y le insisto, Ministerio de Salud, IES, ISFA, ISPOL, de la Red Pública Integral de Salud, hemos estado enfocados después, obviamente, en la vacunación, y ahora, obviamente, esta subasta inversa corporativa de medicamentos aportará en facilitarle la vida a todos esos subsistemas de la Red Pública Integral de Salud para realizar compras centralizadas. ¿Qué significa esto? Que de esos setecientos ochenta y un medicamentos de esa lista que nos envió la señora ministra, nosotros estamos buscando que se subaste la mayor cantidad de ellos. ¿Por qué digo la la mayor cantidad de ellos? Porque puede ser que algunos de esos medicamentos no puedan entrar al catálogo. ¿Por qué? Por una serie de razones, por ejemplo, algunos de esos medicamentos puede que no tengan sino un proveedor único, o puede que no haya suficiente información para tener un precio referencial unitario. En cuyo caso no hay concurso, no hay subasta cuando hay un proveedor único. Exacto. Sin embargo, eso no significa que no puedan ser comprados, siempre existen todos los otros procedimientos que constan en la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para que la Red Pública Integral de Salud realice sus compras. Ahora. ¿Qué sucede con la subasta? Que usted va a tener, asumamos unos 700 o un poquito más de medicamentos ya en ese repertorio. Ajá. Y el momento en que esos medicamentos ya estén catalogados, cualquiera de las instancias, por ejemplo, asumamos el Ministerio de Salud, entra a la tienda virtual del CERCOP, hace un clic y con un clic comprará la cantidad de paracetamol o meprasol o cualquier tipo de medicamento que requiera para todas sus unidades de salud. Lo mismo hará el Ministerio. No pueden comprar hospital por hospital como se venía haciendo años atrás. Ya no, ya no. Para aquellos medicamentos que consten en el catálogo, la compra será centralizada. Es decir, Ministerio de Salud, IES, ISFA, ISPOL, tendrán que comprar para todas las unidades de salud que obviamente están dentro de su de su ámbito, ¿no? Es específico. Ahora, el término subasta inversa que le decía no entiende muchas personas es una subasta como al martillo, pero en lugar de que sea quien da más, en este caso es quien cobra menos al Estado. Efectivamente. Nosotros ya desde el año pasado estuvimos trabajando en la mesa técnica, es la mesa técnica de estudio de mercado, ¿sí? Obviamente con la coordinación desde el CERCOP, pero nuevamente con delegados de toda la República Integral de Salud, y obtuvimos información muy importante. Primero, precios referenciales de años anteriores, ¿no es cierto? Después, solicitamos a través de una convocatoria, solicitamos información a aquellos proveedores que nos hacían llegar sus ofertas o sus proformas en base al mercado actual. Obviamente, sobre la base del volumen que estamos pidiendo. Recordemos que estamos pidiendo volumen para toda la República Integral de Salud. Después de eso, también obtuvimos información a través de la red interamericana de compras gubernamentales, que es parte del sistema interamericano, y vale la redundancia, yo presido esa red, es la red a nivel regional, desde Alaska hasta la Patagonia, todos somos parte de esta red. Solicitamos información de precios referenciales de esos países y recibimos esos precios de 10 países. Asimismo, también perdimos información de otros países de otras partes del mundo. Con toda esa información, con toda una metodología estadística correspondiente, hemos definido los precios referenciales de 684 medicamentos. Tenemos ya esos precios referenciales unitarios de 684 medicamentos. Con esa información, nosotros hacemos todo el procedimiento de la subasta inversa. El procedimiento es bastante complejo, pero si le puedo resumir brevemente. Por favor. Una vez que ya está todo listo, tenemos inclusive los pliegos, los pliegos significa el formato, exacto, el formato, la información, inclusive está el borrador del convenio marco, que firmaría cada uno de los proveedores. Con toda esa información, nosotros podemos iniciar la subasta. ¿Cómo inicia la subasta? El 23 de marzo, nosotros lo que hicimos fue publicar un primer lote de 168 medicamentos. Le comento que ya están publicados también el segundo lote de 120 medicamentos. ¿Cuándo se publicó? Ah, no recuerdo exactamente, pero hace dos semanas se publicó el segundo lote de medicamentos. Y en los próximos días ya viene la publicación del tercer lote de medicamentos. Si no me equivoco, el 24 de mayo. ¿Y en estos tres lotes se completarán los 684? No, 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 vamos a tener varios. Sí, vamos a tener varios. En todo caso, hablemos de los 168, que es el primer lote. De ese primer lote de medicamentos, no solamente que se publicó, una vez publicados, empieza una fase que se llama de preguntas y respuestas. Es decir, que los potenciales proveedores empiezan a hacer preguntas en relación a los pliegos o a otro tipo de especificidades de esta subasta en particular. Ya le voy a contar lo interesante que tenemos de esta subasta en relación a años anteriores. Una vez terminada la fase de preguntas y respuestas, empiezan ya las fases de adhesión. ¿Qué significa? Los oferentes, los potenciales oferentes, es decir, proveedores del estado, que que obviamente cumplen los requisitos que están establecidos en la norma, ya nos hacen llegar sus cartas de adhesión, es decir, se adhieren al proceso. Su interés, digamos. Sí, no solo interés, sino el compromiso de participar en el procedimiento en base a los requisitos que están en el procedimiento. Acabado el de la fase de, como se llama, de adhesiones, y obviamente algunos de ellos presentan algunas ofertas económicas iniciales, empieza la subasta. La subasta, digamos, cada día, cada día, normalmente se subastan 30 medicamentos al día, cada 15 minutos hay una subasta. La subasta básicamente implica que empieza la subasta en base a ese precio referencial inmunitario, que como le digo, ya fue obtenido de manera muy técnica y metodológica, y de ahí hacia abajo. Y X número de oferentes empiezan a participar y van hacia abajo. Al final de esos 15 minutos tenemos un ganador, es decir, tenemos un proveedor que ha ganado esa subasta porque obtuvo, mencionó, o sea, nos envió el mejor precio. ¿Esto es público en línea, María? Es en línea, es en línea, y los los oferentes que participan en cada una de esas subastas pueden ver la subasta mientras va sucediendo. Claro, pero no pueden ver. Pero no pueden ver el precio que se está ofertando, eso es importante. Ah, no pueden ver el valor del competidor. No pueden ver, eso significa que cada uno de los oferentes o de los proveedores que están participando en la subasta deberán trabajar en base a sus a sus costos de producción. Pero ¿por qué no se puede ver? Si lo interesante es que si le plantean un paracetamol en 30 centavos, yo conozca y diga 28 centavos, y el otro diga 20 centavos. Recuerda que están están partiendo todos del mismo precio referencial unitario al cual se adhirieron. Se adhieren no solamente a las condiciones específicas de los términos de referencia, sino también a un precio. Y lo importante de no ver el, digamos, de no ver el precio al que están ofertando los otros es básicamente para que cada uno de ellos oferta realmente el precio al cual pueden participar y obviamente ganar. Ahora, en este tipo de concursos, aun cuando hay subasta inversa, aun cuando está en línea, la trampa, perdone que utilice esta palabra, solía armarse en los famosos TDRs, en los términos de referencia. Entonces, yo califico a mis amigos y descalifico a los que mis amigos les tienen miedo porque son mejor, más competitivos, mejores precios, qué se yo. Sí. Y entonces, ¿cómo se elimina la corrupción en esto, María Sara? Bueno, lo que se refiere usted es a las subastas inversas institucionales que lastimosamente fueron mal utilizadas por algunos hospitales o algunas unidades de salud. Eso no puede suceder en la subasta inversa corporativa. ¿Qué recaudos tiene? Bueno, básicamente en los pliegos ya se estipulan una serie de requisitos que deben o no pueden, que tienen que cumplir necesariamente para poder ofertar y una vez que ofertan y son ganadores, tienen que presentar toda la documentación, si no presentan la documentación, quedan fuera. Por ejemplo, habían proveedores que decían, mira, créate una empresa y te hago ganar la provisión de X medicamentos para X hospital. Eso de que es una empresa de papel que no tiene experiencia en el sector farmacéutico. Sí, sí, sí. Y entonces se dedica a cualquier otra cosa, pero esta vez está dispuesto a comprar al proveedor mayor, al fabricante, y está listo a entregarle al Estado. En este caso, no puede suceder eso porque no existe eso del te hago ganar. No puede existir eso. Aquí estamos hablando de un tema absolutamente transparente. Los proveedores del Estado, en el caso de está estipulado en los pliegos, para poder participar en esta subasta inversa deben tener un mínimo de tres años de vida jurídica, por lo tanto no pueden existir. En el sector. En el sector, claro, tienen que tener vida jurídica, tienen que tener BPM, es decir, certificados de buenas prácticas de manufactura para aquellos que son, digamos, productores. Deben tener todos los requisitos establecidos por la autoridad sanitaria, le hace ARCSA. Deben tener los registros sanitarios al día de cada uno de los medicamentos que están ofertando. Es decir, hay una serie de requisitos que están en los pliegos y esos pliegos están en el micrositio de la subasta inversa corporativa y como estamos siendo muchos más exigentes de lo que se fue en años pasados, es justamente que hay tantas preguntas que presentan los proveedores durante esa fase de preguntas y respuestas. De hecho, en este segundo lote de medicamentos, digamos, 120 medicamentos, que es el segundo lote, nosotros ya hemos recibido preguntas y respuestas. Así que se viene ya la fase de las adhesiones en este segundo lote y la próxima semana empezarán las pujas. Son las siete de la mañana con cincuenta y dos minutos. Para quienes incorporan a nuestra audiencia, estamos conversando con María Sara Gijón. Ella es la directora del CERCOV, del Servicio de Compras Públicas. Hablamos sobre este proceso de subasta inversa para la adquisición de medicamentos de la red pública de salud. Ahora, María Sara, ¿cómo se va a empatar este proceso que está emprendiendo el estado para comprar directamente como estado, compras centralizadas, con la externalización de los medicamentos, que también es otro proceso que está en camino y que la ministra acaba de decir que podría estar listo en los próximos días? Bueno, obviamente la subasta inversa corporativa de medicamentos, que como le digo, lo que permite es escoger a los proveedores y a los medicamentos para que consten en este repertorio de medicamentos, esta tienda virtual que administra el CERCOV y que permitirá a cada una de las de los subsistemas de la red pública integral de salud, Ministerio de Salud Pública, IES, ISFA, ISPOL, realizar estas compras centralizadas de estos medicamentos para la atención intra hospitalaria, es decir, para los pacientes que están en el hospital con cirugías o algún otro tipo de atención en los hospitales. Lo otro es para la consulta externa. Sí, exacto, la externalización de farmacias, como se le se le llama a este procedimiento tan importante, esta esta digamos es una iniciativa fundamental que está impulsando el gobierno nacional, el gobierno del encuentro con la ministra de salud a la cabeza, el ministerio de salud como tal, tiene otras reglas, pero son justamente para los medicamentos que serán entregados a los pacientes para consulta externa o ambulatoria. Para lo que es el interior de los hospitales se requerirá obviamente tener suficientes insumos y ahora mismo recuerde estamos en la subasta inversa corporativa de medicamentos para esta compra centralizada intra hospitalaria, pero después se viene la subasta de bienes estratégicos de salud, es decir, otros bienes que también se requieren en los hospitales. Por ejemplo. Por ejemplo, insumos, dispositivos médicos, inclusive equipamiento. Geringas, gasas y ese tipo de cosas. Todo tipo de cosas, no se imagina usted, todo lo que se requiere en un hospital, inclusive una serie de dispositivos que permiten tomar pruebas para laboratorio, es decir, muchas, muchas cosas que se requieren, estamos hablando de entre tres mil y cuatro mil distintos tipos de ítems que vamos nosotros a subastar, pero eso será en la segunda parte de este año. Nosotros esperamos ya para el mes de julio-agosto de haber finalizado con la parte más importante de la subasta, que es justamente las pujas, determinación de ganadores, obviamente que todos los ganadores entreguen la documentación que tienen que estar, están obligados a eso, y sobre la base de eso tendremos ya la firma de los convenios marco. Estos convenios marco tendrán la duración de dos años, y durante dos años esos medicamentos estarán en el repertorio, y las unidades, no las unidades, sino los subsistemas de la República Integral de Salud realizarán la compra centralizada, y nosotros obviamente al terminar esos dos años podremos renovar esos convenios o revisarlos, porque siempre puede haber cambios en el mercado. Renovar los convenios con los mismos proveedores o llevar a cabo una nueva subasta inversa. También puede ser, porque si algunos de ellos se salen del catálogo, toca hacer una nueva subasta inversa. Lo importante es que todo esto se realiza de manera absolutamente transparente, absolutamente eficiente, toda la información usted la puede ver en el subsistema, en el, ¿cómo es? En el micrositio de la subasta inversa corporativa que se puede encontrar en el sitio web del CERCOP. Ahora, con todo este proceso que usted nos ha descrito muy técnicamente, ¿cuándo los hospitales van a tener las primeras pastillas, por poner un ejemplo, en sus bodegas para la atención intrahospitalar? Para el mes de junio ya podrían, en la red pública integral de salud, para el mes de junio ya podrían tener, porque estaría ya catalogados los primeros medicamentos del primer lote, sí, ya podrían empezar a hacer compras de esos medicamentos, y a medida que avanzan los meses, para el mes de agosto-septiembre ya tendríamos finalizada la catalogación de la gran mayoría de los 781 medicamentos. Ahora, ¿de qué número de medicamentos en cantidades estamos hablando y de qué montos que va a invertir el Estado estamos hablando aproximadamente? El número exacto no le puedo decir este rato, pero le voy a dar un número interesante. Nosotros, para ese primer grupo de 168 medicamentos, el, digamos, el presupuesto inicial que se tenía determinado sobre la base del precio referencial unitario estaba en más o menos 240 millones de dólares. Con la rebaja posible en base a los ganadores, ¿no es cierto?, en base a las pujas, estamos hablando de una, de una rebaja posible de un 47%, teníamos una rebaja más o menos de 120 millones de dólares. Importante es el mecanismo de la subasta inversa. Sí, ahora ya sabe que todavía tenemos que recibir toda la documentación, verificar esa documentación, y si se cumple con todo eso, obviamente los ganadores firmarían los convenios, Marco, ya con el, con el, con la red pública integral de salud y el CERCOP para poder entrar al repertorio y que se empiecen a hacer ya las compras efectivas. Recordemos que el CERCOP, y esto aclaro, el CERCOP no hace las compras. El CERCOP es el ente rector de la contratación pública. O sea, le dan negociando al Estado, digamos. Hacemos esta negociación, pero es juntos. Recordemos que la, digamos, el comité interinstitucional de la subasta inversa corporativa está compuesto por delegados de los subsistemas de la red pública integral de salud y el CERCOP. Somos juntos quienes hacemos todo este procedimiento y obviamente es llegado el caso, se firma el convenio Marco ya con nosotros como CERCOP. Esto es lo que le ha ocupado mayor cantidad de tiempo, horas de trabajo al CERCOP ahora mismo. ¿Qué otro proceso están llevando adelante? Sabemos que. Como subasta. Se encargan de la compra de todos los insumos, servicios, productos para el Estado. Vuelvo a aclarar, el CERCOP no realiza las compras. ¿Qué los procesos me refiero? Los procesos. No, quien realiza las compras son las tres mil seiscientas entidades contratantes del país. Más de tres mil seiscientas entidades contratantes del país realizan compras desde las más pequeñas juntas parroquiales, pasando por los doscientos veintiún municipios, veintitrés prefecturas, todas las secretarías de Estado y ministerios, todas las funciones del Estado, las universidades públicas y claramente las empresas públicas, siendo la más grande de ellas y el más grande comprador del Estado, Petroecuador. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, muy importante, nosotros hacemos supervisión y control de la contratación pública. ¿Qué significa esto? Nosotros todo el tiempo tenemos una matriz de riesgos que nos permite identificar alertas rojas sobre la base de los cuales nosotros tenemos estas, digamos, estas banderitas rojas que nos dicen, hey, aquí puede ser algún tema que requiere su análisis. De ser así, nosotros hacemos supervisión de oficio. Significa que nuestra área de supervisión revisa los procesos y en caso de encontrar algunos hallazgos, es decir, algunos problemas en el procedimiento, nosotros corremos traslado a la entidad contratante, le mandamos un oficio y le decimos, señor entidad contratante, hemos identificado estos problemas en su procedimiento, por favor resuelva este tema, subsane los hallazgos. Si la entidad contratante nos manda la información y subsana los hallazgos puede continuar el procedimiento, de lo contrario, nosotros podemos inclusive recomendar que se declare de cierto el procedimiento. Esto es en el caso de una supervisión de oficio. Todos los días recibimos reclamaciones por parte de proveedores del estado que se sienten afectados de procedimientos que no se están llevando de la mejor manera posible. Cuando esa reclamación tiene una lógica, tiene un sustento, nuevamente nosotros también volvemos a enviar, hacer primero un análisis, obviamente, verificar que tenga sentido esa reclamación. Seguro. Y de ser así, nuevamente mandamos un oficio a la entidad contratante y le solicitamos a esta entidad contratante que subsane esos hallazgos. Cuando las entidades contratantes subsanan los hallazgos, todo sigue con fluidez. Cuando se presenta algún problema grave, nosotros podemos declarar, podemos recomendar la declaratoria de desierto, porque la declaratoria de desierto sólo lo hace quién? La entidad contratante. Y tendrá que empezar de nuevo todo el procedimiento. Y además, en caso de que digamos, sea lo que sea lo que suceda, nosotros cuando vemos que hay algún tema complejo, corremos también traslado a la Contraloría. Es decir, enviamos un oficio a la Contraloría, que es el ente de control exposto. Es decir, la Contraloría es la que tiene la capacidad de sanción y de cualquier otra intervención, una vez que el contrato, el procedimiento sea firmado y empieza la ejecución del contrato. Es un trabajo bastante exigente. Después nosotros obviamente tenemos el área de operaciones. Desde el área de operaciones, obviamente nosotros verificamos que funcione todo el registro único de proveedores. También ofrecemos capacitación a todos los servidores públicos que requieren conocer de contratación pública y además hacemos la certificación de competencias. Más de 130 mil servidores públicos han certificado sus competencias desde el mes de agosto del año pasado hasta la presente fecha. Adicionalmente nosotros tenemos el área de catalogación. Desde el área de catalogación no sólo estamos a cargo de la subasta inversa corporativa de medicamentos. Nosotros estamos actualizando catálogos de muchos bienes y servicios. Por ejemplo, algo que ha causado bastante revuelo y es muy interesante es la catalogación de seguridad, de los servicios de seguridad y vigilancia. También estamos actualizando los catálogos de vehículos, de ambulancias, de toners y impresoras y se viene la actualización del catálogo de insumos de oficina, insumos y suministros de oficina. Es decir, mi querido amigo, mucho. Tenemos también el catálogo dinámico inclusivo y con esto termino. El catálogo dinámico inclusivo es aquel que justamente trabaja para la economía popular y solidaria a través de las ferias inclusivas y el catálogo dinámico inclusivo. ¿Qué estamos catalogando ahí? Bienes de calzado, el calzado que se utiliza por muchas instituciones públicas, desde el sector petrolero, el sector de la construcción, etcétera. Bueno, eso es zapato industrial de seguridad. Exactamente, y eso hay que catalogar y también estamos catalogando otro servicio muy, muy interesante y muy importante que tiene que ser hecho de manera seria, profesional, que es el catálogo de los servicios de limpieza. Es decir, el trabajo es muy grande lo que estamos realizando. Interesante, y es bueno que lo hagan porque eso significa buscar el mejor oferente para el estado en mejores condiciones, de más bajo precio y de buena calidad, porque para todo eso es este sistema de compras públicas que chequea calidad, precio y por supuesto la conveniencia para el estado. Queremos agradecer a María Sara Gijón, directora del CERCOV, dándonos detalles de este proceso de subasta inversa de los medicamentos. Más de setecientos que forman parte de la red pública de salud. María Sara Gijón, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy, y un último mensaje, que cuando los ciudadanos tengan conocimiento de cualquier tema, de cualquier mecanismo inapropiado, de malas prácticas que puedan existir en los procesos de contratación pública, que como lo digo, lo realizan más de tres mil seiscientas entidades contratantes a lo largo y ancho de la república, nos informen, presenten sus reclamaciones, sus denuncias, sus alertas ciudadanas, porque nosotros no nos estamos quedando quietos. En enero presentamos, presentamos catorce denuncias, hace un mes presentamos siete denuncias más y hace dos semanas otra denuncia más. Van veintidós denuncias que no sólo las he presentado yo personalmente, sino que he ido a los reconocimientos de firmas y a la rendición de versiones, y estamos ya pidiendo diligencias específicas. Las denuncias no se las presenta y se las olvida. Hay que darle seguimiento para que haya, para que no siga habiendo impunidad. Qué bueno, y que usted personalmente le dé la fuerza con la denuncia es importante. Así es. Por supuesto que sí. María Sara Gijón, muchas gracias, aquí en Ecuador a las siete, a través de Radio Única noventa y cuatro punto cinco FM.